Ya está aquí la tercera fiesta de 2024 con el lema Por Amor al Mundo. Dos semanas para recordar la magnitud con la que Dios ama el mundo y renovar la visión de la misión que tenemos como medio de comunicación. Del lunes 7 de octubre al domingo 20 de octubre. El espíritu de las fiestas será El amor de Dios por la salvación del mundo, las almas de los perdidos. La misión de VidaRTV para el mundo. Y la misión de cada uno para el mundo. Toma nota de nuestros tres propósitos. Uno, seguir cuatro meses más en el aire. Dos, nuevos patrocinadores plus. Y tres, continuamos con la recaudación para el pozo de agua en África, en Zambia. Únete y forma parte de nuestro crowdfunding, porque con tu ayuda será posible. Contamos contigo. Con tu aportación, con tu adoración, es posible. Forma parte de nuestro crowdfunding. Tercera fiesta de VidaRTV Plus por amor al mundo. Porque un poco de muchos puede hacer lo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!